¿Por qué se acostumbraba en aquel entonces a hacer este tipo de negociaciones? A ver, ok, me sumo a tu campaña, soy tu coordinador. Digo, sucedía en otros casos. Hay que recordar que era una pre-campaña. Porque tenías mucha fuerza, mucha gente te respaldaba en todo el Estado. Y cualquier candidato, Adi, Hendrix o Zaramuzza, necesitaba... De hecho, Zaramuzza te estuvo buscando mucho tiempo y creo que no... La verdad es que de acuerdo a las encuestas que se llevaron a cabo en ese entonces, las únicas personas que tenían las posibilidades de poder lograr la candidatura era Adi Joaquín, yo y Joaquín González Castro. Los demás que aspiraban, no tenían un apoyo sólido, fuerte, que les pudiera apoyar para lograr obtener la candidatura.